A ver, que voy haciendo yo cosas. Animales cargados al caballo, distancia recorrida. Bueno, ahora sí que llegué lejos. Estoy sobre las nubes. Y sigo subiendo, ¿sabes? Un mami, es un pájaro, es un avión. Que sigue subiendo. Madre mía. Voy a estar aquí dos minutos cayendo. Esto me va a lanzar. Aaaaaa.